¿Qué es la televisión azteca? Estamos cerrando 2017 con una televisión azteca sana, con muy buenas ventas, con una gran aceptación de los clientes y con una gran aceptación de la audiencia. Exatlón representa el back to basics de la televisión. Tienes una competencia sana, un reality muy sano, aspiracional, donde hay gente joven, donde es estimulante para los niños, donde los adultos nos entretiene. Entonces, Exatlón se ha convertido en el gran favorito de la audiencia en México porque reúne el ingrediente de la aspiración y de un contenido sano. Y eso es lo que nosotros queremos en Azteca. Una de las cosas que creo que más se destacan de esta nueva etapa es el alineamiento interno hacia los mismos objetivos, que creo que es una fórmula de éxito bastante importante. Y bueno, para mí es sin duda un camino que vale la pena transitar y que va a tener muy buenos resultados.